De nada, y así llegamos a esta contienda amigos. Bueno amigos, queremos acercarse a los títulos que perdieron ante las actuales campeonas Jayden Carter y Katana Chan, pero primero tienen que vencer a Andy Harrell y el anda venenosa Candice LeRae al regresar en vivo a Monday Night Raw, camino a Roger Rumble. Mañana por la noche, lo que comienza como una batalla real terminará como una fatal de cuatro esquinas. Y es la ganadora de ese fatal de cuatro esquinas la que se enfrentará a mí por el campeonato femenino de NXT en Vengeance Day. Además, llega a avanzar cuando continúe el clásico por equipos Dusty Rhodes. Abrocha del cinturón, llegó el momento. NXT en vivo mañana por la noche a las 8 o 7 centros solo en USA. Por primera vez en la historia, pelea por la oportunidad de ganar los asientos personales de Triple H en Royal Rumble con las ganancias a beneficio de Conor's Cure en nombre de la Fundación B. Este paquete incluye dos asientos de primera fila, un encuentro con una superestrella de WWE, comida, bebidas y más. Vean ese código QR, pueden escanearlo o si no pueden visitar www.shop.com para saber exactamente cómo hacerlo y atreverse. ¡Apuesten hoy mismo! Llegó el momento de la verdad para Piper y Chelsea. Chelsea aceptó este combate, pero tal vez fue mala idea. ¿Por qué? Ya basta de esperar. Este es nuestro momento. En el 2024 se trata de que seamos las nuevas campeonas en pareja de WWE. En NXT fuimos campeonas. En Raw hace una historia diferente, pero eso acaba ahora. Escuchamos a las escépticas en los vestidores, así que por favor, por favor. Sí, sigan descuidándose de nosotras, porque cuando ataquemos nunca lo van a ver venir. Y a sus oponentes, el equipo de Indy Hartwell y Candice La Rey. Bueno, ya vimos cómo su esposo hace poco, June Lucha, quiere acercarse a los campeonatos en pareja. Y ella ahora, al lado de su buena amiga, casi familia, Indy Hartwell, quiere acercarse a los campeonatos femeninos en pareja. ¡Wow! Esta pareja quiere campeonatos en pareja. Me parece momentazo para ambos y me parece que las probabilidades son muy buenas a favor de ambos. Pero bueno, aquí está el primer paso. Ya vimos a Johnny Gargano lucirse esta noche. Podrá ser lo mismo ahora que a Candice La Rey. Y mira quién es el árbitro, el que perjudicó a Chelsea. Eso dijo ella. Ahora, estabas discutiendo por Rod Zapata, ahora por Eddie Orengo también. No, 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 eso lo dijo Chelsea, yo no. Yo no, Eddie es mi pana, eso lo dijo ella. Eddie es tu pana hasta que cuenta bien. Eso también es verdad. Ahí empiezas a hablar mal de él. Eso también es verdad. ¡Oh! Hablando de cosas malas. Esto parece horrible, Dios mío. ¡Oh! Para la espigadísima Indy Hartwell. Piper Neville la puso a gozar. Y cómo tiene poder. ¡Oh! Y sacando del camino a Candice La Rey también. Oye, se lo tiene que tomar en serio. Acaban de perder los títulos. No lograron reconquistarlos en la revancha. Y ahora quieren una revancha de la revancha. Por defecto de arbitraje, lo dejó saber. ¡Oh! ¡Qué pescosa le dio la mueña de la feita! Se va. Uno y dos, se iba. ¡Se iba! ¡Qué buena separación hicieron entre ella y Candice! ¿Verdad? De esa manera, pues, está sola Indy. Es inteligencia. ¡Oh! 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 Cuidado que Indy es peligrosísima. Fue también campeona de NXT. Y abdicó por... ¡Eh! ¡Eh! ...venirse a WWE después de la lotería. ¡Ya le esperen! ¡Eh! Nadie en casa. ¡Ya sabía! ¡Ay, Dios mío! Estaba sonriendo demasiado sintiéndose ganador ahí. Indy Harwell es muy resistente. Camina a Australia. Además, todas las superestrellas australianas quieren lucirse. Y llegar con oro. A esa gira maravillosa y a ese evento primer premium en vivo en la tierra australiana. ¡Oh! ¡Qué besazo! La cámara de la eliminación. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡El esquinero! Aterrizaje forzoso para Indy Harwell. Y hablando de cosas forzosas... Me pregunto qué estarán pensando en este momento las campeonas en pareja que tienen cita en el próximo SmackDown frente a Alba Fire. Las mujeres a quienes deberían agradecerle los títulos porque ya salieron a perjudicar a las excampeonas. Piper Neven. Sí, Piper Neven. Y Chelsea Green. Salieron de la nada a perjudicarlas. Viste, yo pensando en ellas y ahí están, claro, está viendo cada segundo de la acción. Katana, Chance, Kaden, Carter. Y ahora mira cómo se acaba de lucir Candice LeRae. Y se sigue luciendo. En su guirre con taburete y, por supuesto, impactos a la espalda. Buenos entones. Chelsea. ¡Chelsea! ¡Oh! ¡Dios mío! Con las rodillas y la espalda va directamente a sufrir cortesía del peso que cae de Candice. Excelente combinación de Candice LeRae. Y ahora con asistencia de su compañero de equipo. ¡Oh! ¡La usa como arma explosiva! ¡Uno! ¡Y no! ¡Dice que no, Chelsea Green! ¡Pugó por la cabeza y todo por si acaso! Ahora patada para Candice. Y la detuvo en seco. ¡Y súper rompe espina dorsal cortesía de Indy Harwell! Pero un momentito, que ya no era la legal. ¡Eh! ¡Esta es la legal! ¡Entérate! ¡Entérate! ¡Hermoso abrazo y hermoso depósito bancario para ti! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Relevo! ¡Plancha! ¡No! ¡No llega a casa! ¡No! ¡Esta es la legal! ¡La legal es la otra! ¡No lo sabe Indy quizás! ¡No lo sabe Indy quizás! ¡Hay relevo también! ¡Ya! ¡La que no lo sabe quizás es! ¡No! 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 ¡Va a buscar a la feita! ¡Pero no es la legal! ¡Chelsea! ¡Ay! 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 ¡Y ahí la tienen! ¡El carabinero! ¡Se pone total invertido el impacto! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡No! 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 ¡Vamos a organizarnos! ¡Vamos a organizarnos! Quien se tenía que organizar era Chelsea Quien se tenía que organizar era Piper Y ninguna se organizó Quienes sí se organizaron son las ganadoras Indy Pichuel y Candice LeRae Amigos, no le quito mérito al equipo Le ponen los brazos en alto No le quito mérito al equipo Pero ustedes vieron que esto fue un Mayú Esto fue un Ventetú Esto fue una locura ¡No! 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 Otra vez le acaban de hacer trampa Al equipo de Chelsea Piper ¿Cuál fue la trampa? ¿De qué trampa hablas? Mira, voy a pasar la página Porque el campeón intercontinental Con el reglado más largo en la historia Está de regreso Sonriente Y parece que muy contento Y al regresar escucharemos a Gunter El general del ring Hablar con nuestro universo De WWE ¡Suscríbete al canal!